Muy buenas a todos chavales y aquí estamos en el segundo capítulo del elegido En el primer capítulo solo ganemos un partido, sí, así que solo tenemos derecho a poner un jugador nuevo Vosotros elegisteis este, así que vamos a ponerlo ya Rafiña, aquí está, se pone en el titular y vamos a buscar ya partido porque hay ganas de ganar ¿Quién será mi próxima víctima? Ahora lo veremos O a lo mejor la víctima soy yo, que yo siempre voy de muy chulito, de que voy a ganar y luego me como a los mojos Primer rival y me toca contra esto, yo quiero saber quién coño empareja a los rivales ¿No veis que tengo un equipo de bronce? ¿Por qué me ponéis con esto? Es que siempre es igual, siempre es igual Suerte que tengo a Konoplianka, con ese vale por 5 de oro Aquí lo tenemos, ven, ven, acércate baby, acércate que te peto Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? ¿Ves o no ves? ¿Por 5? Mierda ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que te la quito, pringao Mira, 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 pase de la muerte, pase de la muerte ¡Oh, qué paradón! ¿Pero cómo coño se ha parado eso? No pasa nada, ese está en la frontera, está esperando ese balón Ese es el tuyo, el de tu vida, ¡Empálmala! Desmárcate, no es fuera de juego, no es fuera de juego No es fuera de juego, no es fuera de juego Y... ¡GOL! Ahí lo tenemos Primer gol, baby, de rebote Pero vale, Pepelu, uno por aquí ¡2-0! Conoplianka el elegido Mete el segundo ¿Y me la regalas? Porque sé que la vas a pasar ahí, tonto polla ¿Qué eres tonto polla? ¿Qué? Y la tira al palo Pero... ¿Cómo coño fallas eso? Mierda, mierda, mierda que me la da ¡Mierda que me la da! Y este no falla, y este no falla Y 3-0 y vamos a darle el star a ver si se va A lo mejor te quieres ir, Giri A lo mejor Sumamos los tres puntitos Y vamos a por otro partido Esta mierda es buena ¿Quién es el gilipollas que empareja los equipos? O sea, ¿cómo puede ser que yo con mi mierda de equipo Me tenga que enfrentar con eso? Es que ya, 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 ya basta Ya basta, nunca lo voy a decir más Pero esta es la última vez que te lo digo El que empareja los equipos, ¿sabes qué te digo? Es que, ¿sabes qué te digo? Que me cago en todo tu puta madre Sí, te lo digo así de claro Porque no es normal que yo tenga que jugar contra eso No, 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 no ¿Cómo vamos a ganar? Dímelo tú, dímelo tú ¿Tú qué estás viendo este vídeo? ¿Cómo vamos a ganar? No me llores más, preciosa mía La tenemos, la tenemos La tenemos ¡Chuta! ¡Eh, penal! ¡Penal! Es que me cago en todo Si encima los árbitros van con él Pues ya me dirás tú Ahí está, el nuevo Que ya no está el nuevo Ahí está, el elegido ¡El elegido! Y se la para ¿Y qué pasa ahí? Mica ya, venga ya Ojo, ojo Muñoz Muñoz Cuélgala bien ¡Ojo! ¡Qué chutito es ese, hijo mío! Qué buena recuperación Vamos, ahora sí ¡Al palo! Esto es una estafa Esto es una estafa Vamos, cono Ahora sí Pásala ¡Haddy! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y se la para Es que yo no entiendo esto Yo esto no lo entiendo O sea, le estoy acribillando Mira, ocho tiros Cuatro a puerta Y un palo Y él un tiro Un gol Un tiro Un gol Se va Se va Benzema Y él va a llegar una vez Y la va a meter, ¿eh? Él la va a meter Él la va a meter Él la va a meter ¡Hombre! 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 Vamos, cono Y es que yo la fallaré Ya lo veréis Ya lo veréis Vale, no No le he fallado ¿Se puede? ¿Se puede o no se puede? Pásase la cono Que este sí vale Este sí vale Este sí vale ¡CORAZO! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Al lujo! Joder, qué ganas tenía Ya de meter un puto gol ¡Bien hecho! Y ahora te voy a meter El tercero Porque esto no va a quedar así ¡Vamos! ¡Pedazo jugada! ¡Pedazo jugada! ¡Oh! 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 ¡Y se lo puedo! ¡Y se lo puedo! Mira Y el tío perdiendo tiempo Encima con ese equipo Y perdiendo tiempo ¡Pap! 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 ¡Tócate los huevos! ¡Vamos! ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Se la para otra vez! Pero ¿Cómo puede tener tanta suerte Este mamonazo? Queda una Queda una Queda una Y es esta Y es esta Y es esta ¡GOL! ¡Vamos! Mira Mira, Guiri Mira lo que hago yo ahora Perder tiempo como tú ¡Hijo de puta! Y ahora nos vamos para atrás ¡Jódete si me estás viendo! ¡Jódete! Ahora quien pierde tiempo ¡Eh! ¡Hijo de puta! Toma cabrón Mira con cousillas A tomar por culo el balón Y espérate que marco otro Espérate que marco No Se va ¡Eh! ¡Se ha acabado! ¡Vámonos! Ganamos chavales Dos victorias Así que tenemos posibilidad De mejorar dos jugadores Os recuerdo que estamos haciendo El equipazo BBVA Para Conoclianca O sea Tenemos que ir rellenando De bronce a oro Y hemos ganado dos Así que podemos mejorar dos Y quiero que me digáis Un defensa central Barato de la BBVA Y un delantero centro No me digáis Sergio Ramos y Benzema Porque no hay pasta Que sea un dúo Entre mil monedas Y veinte mil El que más se repita Ese cogeré ¿Vale? Que más vea en los comentarios O el que más likes tenga El que sea El que más se repita Es el que cogeré Un saludo chavales Espero que os haya gustado Dejar un like Si es así Para más el elegido Y nos vemos ¡Uh!